Muy buenas chavales, voy a ser breve, más que nada para no tener que editar el vídeo y para que al final sirva para lo que tiene que servir, que es para promocionar el siguiente producto ¿Vale? El aceite de ricino. Bueno, hay que decir que yo me inicio en el fanzinerismo, por así decirlo, los años 90, como todo el mundo con un par de intentos infructuosos que no llegaron a buen puerto pero en el 2000 y pico, e influidísimo por el suburbio de Nacho Fiol me dio por hacer un fanzine que duró en vida activa como 10 años es el aceite de ricino. La tirada más grande que tuvo ese fanzine fue de 75 ejemplares y de ahí para abajo, y bueno, se solía regalar, o se vendía 60 céntimos, o lo que sea Después de muchos años, hay gente que se ha interesado por el fanzine y entonces no se nos ha ocurrido otra cosa que editarlo señores y señores, editarlo en formato libro es decir, aquí están los 17 fanzines de aceite de ricino que sacamos en su momento ahí es nada se ve pues conglomerados en un tochaco de 500 páginas, o sea, esto es vale esto está a la venta por 19,99 envío certificado incluido y lo podéis encontrar en la página web de vialofdelicatesens.blogspot.com bueno es toda mi obra fanzine en un solo tomo y solo hay 50 ejemplares y después de que se acaben esos 50 ejemplares no se va a volver a imprimir así que estáis a tiempo a tiempo de de pillarlo esto sale el miércoles 21 de abril de 2021 os vais a vialofdelicatesens.blogspot.com y lo compráis aceite de ricino integral sin sal